Hola queridos televidentes, hoy como todos los días también tenemos un mensaje para ti, las emociones. ¿Acaso estos días tal vez has experimentado miedo, rabia, tristeza o alegría? Tal vez las personas con las que te relacionas, tu pareja, tus amigos, tu familia o incluso tu jefe, ¿les has observado dichas emociones? ¿Cómo has reaccionado a ellas y estas personas cómo lo han hecho? Pues bien, estas son emociones básicas y la reflexión de hoy está anclada allí. Inteligencia emocional, la capacidad que tenemos todos los seres humanos de gestionar dichas emociones, de gestionar nuestro estado emocional. Necesitaremos pasos muy básicos y muy sencillos, pero que debemos tener en cuenta para este tiempo de aislamiento. Primero que todo, pausa y calma. En el momento en el que te encuentres agitado, debes pausar y calmar. Y segundo paso, necesitaremos reconocer la emoción por la que estás experimentando rabia, miedo, alegría, tristeza. Después tendrás que mirar y observar el comportamiento del otro y también reconocer su emoción y reconocer que los dos están en ese momento activos, llenos de emocionalidad y de allí no van a salir si no le colocamos otra vez un poquito de pausa. Pausa y espera para que podamos cambiar la relación y cambiar el entorno de la comunicación. Esta es la invitación para hoy. Emociones y una nueva manera de relacionamiento con una muy buena inteligencia emocional.